¿Qué tal mi gente? Bienvenidos una vez más a mi canal Frankie Soto Music. En este video les traigo cuatro maneras diferentes de tocar el acorde La Mayor. Ok mi gente, la primera manera viene siendo La Mayor natural. Comenzamos con el dedo de en medio, en el segundo traste, cuarta cuerda. El dedo anular, segundo traste, tercer cuerda. Y el dedo pinky, segundo traste, segunda cuerda. Y comenzamos a tocar desde la quinta hasta la primera. Se escucha así. Ok mi gente, nos vamos con la segunda manera. Este viene siendo un La con cejilla. Comenzamos con el dedo anular, en el traste siete, cuerda cinco. El dedo pinky, en el traste siete, cuerda cuatro. El dedo de en medio, en el traste seis, cuerda tres. Y con el dedo índice, vamos a hacer una cejilla en el quinto traste, desde la sexta hasta la primer cuerda. Y tocamos todas las cuerdas, desde la sexta hasta la primera. Se escucha así. Ok mi gente, nos vamos con la tercera manera. Esta es la pisada que yo normalmente uso para tocar corridos. Comenzamos con el dedo anular, en el traste número siete, cuerda cuatro. Dedo de en medio, traste seis, cuerda tres. Dedo índice, traste cinco, cuerda dos. Nada más tocamos estas tres cuerdas, se escucha así. Ok. Y para bajear, tocamos la cuarta y la quinta. Se escucha así. Ok mi gente, nos vamos con la cuarta manera. Esta pisada también es para los corridos. Comenzamos con el dedo de en medio, en el traste doce, cuerda cinco. El dedo índice, en el traste once, cuerda cuatro. Y el dedo pinky, en el traste catorce, cuerda tres. Nada más tocamos estas tres cuerdas. Ok. Y para bajear, en la quinta y en la sexta. Se escucha así. Y esas son cuatro maneras de tocar la mayor. Una vez más mi gente, muchas gracias por mirar mi video. Si les gustó, denle un like. No se les olvide suscribirse. Hasta la próxima. Saludos.